Hola, vayas, no está tan feo, checker, jajaja Una maldita imagen, porque no sé de dónde la voy a sacar todavía ¿Qué pedo, güey? ¿Ya jaló? Tranquilo, güey, james, tienes cuatro horas y... Estamos calando la conexión, güey Qué chivotota, güey ¿Qué onda, güey, aquí, liberando estrés, güey? ¿Qué fue de eso? ¿Ya jaló? Sí, güey, ya jaló, güey Sí, ya jaló A ver, Andrés Frío, frío Cristian, Cristian, ponte el gorrito, güey No, no Luego, güey No quiero salir de clase Relájate, güey, ya vamos a salir Ya, güey Ahora sí, güey, tómame ¡Cuasimodo! ¡Igor! Chale, güey, tomamos esto, güey El carro El carro, Cristian, ¿y tu carro, güey? No, no, ¿qué, güey? ¿Te viniste caminando? No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Canon! A ver, mendigos hartos que van a collevar Saluda a la cámara, güey. ¿De cuáles? Espérate. No, espérate, espérate. Así. No, no te muevas, güey. Espérate. No te muevas, güey. Pues es que te mueves esas. A la bestia, el vato. Esa pone en mi espada. No, eso es lo más la parte de pincha traiendo. Overclad, güey. Pero sonríe, cabrón. Parece que está... ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Va a rolar por toda la escuela. No mames, güey. ¿Cómo crees que eso va a rolar, cabrón? ¿Qué? ¿Qué tiene? Mira. A ver, tú, ¿qué de cabrón? Pinche... Tranquilo. ¿Cómo sería si fuera orejón? Ya, eh. Imitan orejón, güey. Pinche orejas, sopa de adorno, las malditas orejas, güey. No, la de este, güey. Jajajaja.